Esta separación de lo simbólico y lo biológico, ¿no? Que creo que confunde a la gente en este discurso, o en esta batalla cultural que tiene que ver con lo racial, ¿no? Sí, es desconcertante, es gracioso, pero por lo menos es bueno que se converse, pues, ¿no? Yo creo que, no sé, yo no sé qué es lo que trae una homogenización adecuada y una mezcla más adecuada, digamos, de las identidades, no sé cómo se podría llegar ahí. Creo que el diálogo es importante precisamente porque libera tensiones, ¿no? Demuestra que no es un enfrentamiento, sino que es una construcción en conjunto, en teoría. Sí, y yo creo que la democracia se trata de eso, ¿no? O sea, muchas veces se cree que la democracia es, ah, todos tenemos que estar de acuerdo, y a este filósofo Ranciere que decía, más bien, no, la democracia trata de que todos estamos en desacuerdo y cómo hacemos para no matarnos entre todos, y más bien como movernos, ¿no?